Rubén Labastida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo te fue con la pesquisa de hoy? Estuviste en Asamblea Legislativa y en el Gobierno del Sito Federal. Bueno, pues llevaron a cabo, como siempre, algunos programas sociales aquí en la Ciudad de México. Ándale, ¿quién fue? ¿El doctor Mancera? El doctor Mancera, para no variar. Sí, ganivoso, ¿verdad? Regalándoles cosas a la gente. Ahora con la gente que está en la situación de calle, con ellos se va a estar enfocando el día de hoy. Pues, Hogar CDMX, así se llama. Sí, ¿no? Pues muy bien. En vez de generar riqueza, repartir riqueza, en vez de generar fuentes de empleo, lugares donde la gente pueda ser apoyada cuando está en situaciones de mendicidad y abandono. Pues de eso más o menos se va a tratar esa onda del hogar. Sí, está haciendo eso. Lo importante en este programa social es que, bueno, pues se congratuló de que dice que del 90% de las cosas que él había propuesto para la Constitución de la Ciudad de México, el 90% fueron aprobadas. Ándale, se aprobaron. Así es que, bueno, pues estaba muy, muy contento. Es que el 10% que no se aprobó fue, por ejemplo, el de la plusvalía, ¿no? Que se quería quedar con todos los bienes de todos los ciudadanos de la Ciudad de México y que pasaran a ser propiedad del gobierno. Pues ya ves que es una de las cosas de las situaciones que denunciamos aquí en el programa. Desde el principio le pusimos el ojo, estuvimos sobre eso y finalmente hizo Mella, ¿no? Y logramos hacer que lo tumbaran, ¿no? Oye. Efectivamente. Entonces, el otro 90% completito sí lo pasó. Pues estaba muy contento porque dice que la Carta Magna toda, pues se aprobó la reforma a la Constitución de la Ciudad de México y por supuesto la Carta Magna para próximas emisiones. Pero por lo menos un logro para el jefe de gobierno, ¿no? Pues se apuntó, se puso la medallita. ¿Y la Asamblea Legislativa, qué dice? Pues la Asamblea Legislativa también se congratuló, fueron momentos en los que todo el mundo, digo, en la Asamblea Legislativa dieron la bienvenida o estuvieron, digamos que de alguna manera. Estaban ya en la plenaria, ¿no? Festejando. Festejando, exactamente. Y ya fijando la fecha para que el 5 de febrero se promulgue esta Magna Constitución. Como estábamos escuchando con la diputada, bueno, pues hasta el 18 de septiembre del 2017 es cuando realmente se va. Ya se va a aplicar. Se va a aplicar, pero obviamente es un proceso largo hasta el 2019, 2020. Obviamente se va a promulgar el 5 de febrero y aproximadamente le van a dar seis meses para que todos los ciudadanos conozcamos de la nueva disposición y que no nos vaya a agarrar con los calzones abajo, ¿no? Pues ojalá, ojalá si le echemos un vistazo porque va a ser finalmente nuestra Constitución. Va a ser 2019, en 2020 prácticamente va a quedar pues al tiro, digamos que va a quedar completa. Y agárrense mexicanitos al grito de guerra. ¿Qué seríamos tres veces ya mexicanos? Pues es que... Porque fíjate, está mexicano de la República Mexicana, mexicano del Estado de México y mexicano de la Ciudad de México. Del Estado de México también, también del Estado de México. Estado de México, Ciudad de México y México País. Tres veces mexicano. Pues tú sabes que aquí lo que más nos gustó, hicieron ahí una pequeña encuesta donde cuál era el título que más nos gustaba. Nos gusta que nos digan capitalinos y nada más. ¿No chilangos? No, porque que son los que vienen de aquí, se van para allá y cuando generalmente... Ay, yo pensé que se refería, que tenía algo que... Con los chiles, ¿no? O despectivo también, de repente le agarra así medio despectivo. Se presta mucho juego, ¿no? Algunos le dicen de feños, ¿verdad? También los de feños. O de pequeños, porque siempre le andan... Sobre todo los políticos, ¿no? Sí, pero finalmente, como te decía, algunas personas no les interesa mucho el título. Les da igual, se pueden acotorrear con el tema, porque no da para más. No creo que sea mayor problema. Mira, yo creo que le pensaron bien los políticos y sobre todo los diputados en que, pues fuera México, tres veces mexicano. Ya ves que el 16 de septiembre, cuando sale el señor presidente y ahora va a ser el señor jefe de gobierno o gobernador de la Ciudad de México, no sé cómo le vayan a poner. Pero al final de cuentas va a decir, ¡Viva México! ¡Viva México! Y luego la tercera, ¡Viva México! Ya ese es de la Ciudad de México, ¿o no? Por lo pronto. ¿O cómo la ves? Pues, digo, creo que hay unas cosillas más importantes, ¿no? De las cuales enfocarnos en esta tarde, que es precisamente las constituciones y lo que realmente nos va a hacer de feños o capitalinos o que vamos abanderando algunas situaciones importantes, ¿no? Como por ejemplo el uso de la marihuana. Con que no se andan acordando el 10 de mayo a cada ratito, porque ya ves, que agarran como ratas, como si tuvieran manotas, los ratotas, ¿no? Bueno, esas son las cosas realmente que creo que son más importantes las que debemos de tener más cuidado o estar al pendiente de que las reglas sean válidas, ¿no? Que no haya corrupción fuera corrupción. Para que no se las anden brincando de un lado a otro. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy. Pues vamos a compartirla con todos nuestros amigos que nos están viendo a través del canal de YouTube. El gobierno destinará 50 millones de dólares para con nacionales en política nacional. Y tómala, le dieron a Donald Trump, ¿no? Ahí viene, ahí viene. Le dieron su trompazo. Dice, propone la Universidad Nacional Autónoma de México diseñar estrategia de mercado para hacerle frente a Donald Trump. Bueno, ahí viene Trump, dicen algunos. Constituyente, en la secundaria constituyente, sesiona a marchas forzadas. Pues ya, prácticamente. En el último día de trabajo. Pues ya nos dijeron que ya. A la 1.41 entró, ya terminaron, a la 1.41 del día de hoy. A la 1.41 de la tarde, ¿no? No, de la mañana, en la mañana. A la 1.41 de la mañana, con 40 minutos. ¿Y a poco desde la 1.00 de la mañana hasta ahorita han estado festejando? No, festejaron ya hace un ratito. Porque, puta, los creo capaces, ¿eh? Ya me imagino el cuentón que van a pasar. Pues ya estuvieron celebrando un ratote, ¿eh? Bueno, y ante siguiente gasolinazo recomienda comisiones. mantener precios actuales, comisión económica. Pero lo que sí es que ya el gobierno de la república destinó 50 millones de dólares. ¿De dónde los va a sacar? Bueno, pues del bolsillo de usted, mío y de todos los contribuyentes. Ojalá que no hubiera necesidad de hacer este tipo de cosas, pero son necesarias. Busca el periódico El Punto Crítico, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. ¿Tienes boletitos, Rubén? Pues estuvimos promocionando durante el día de hoy, Eduardo Ramos Huster, boletos para El Fantasma en el Espejo, que se está presentando aquí muy cerca de las instalaciones de la redacción del Punto Crítico, exactamente en el Centro Cultural Chapultepec, que está aquí en Casos Pasos. El Fantasma en el Espejo a las 7 de la noche, lo estuvimos en el Twitter, que es arroba, El Punto Crítico. Es de miedito, es de miedito, pero muy buena, de Jorge Ortiz de Pinedo, bajo la producción de Jorge Ortiz de Pinedo. ¿Ese tipo de producciones invita para llevar a la esposa o a la novia, no? Sí, por supuesto, a los niños son los que no. Ahí tengo medio y la abrazas inmediatamente. A los niños ya sabes que no, de repente hay unas cosas que, pues hay obras que hemos invitado para... ¿Pero tienes boletitos? Boletos, boletos en el Twitter. ¿Cuánto vas a dar? Tenemos cinco dobles, como lo estuvimos mencionando en el Twitter y en el Facebook.com, diagonal, El Punto Crítico. Mandaron una vasocaptura de pantalla y ya tienen su acceso doble, que va a ser ya prácticamente un ratito más. Que nos den like en Facebook y que nos sigan en Twitter. Eso va a ser muy importante. Que digan que sea voz varonil de Rubén Labastida, quiero las chicas, ¿no? Pues también no está de más, ¿no? Oye, y hay que invitar a una joven mujer talentosa para que nos acompañe en la conducción, ¿no? Bueno, pues la invitación está abierta, ahora sí que tú dirás. Que manden su perfil, que manden su propuesta, aquellas jovencitas talentosas, que tengan facilidad de palabra, que tengan cultura general. Y hacemos un casting, ¿no? Y decidimos quién nos acompaña en ese espacio. ¿Qué les parece? Bueno, pues ahí está muy bien la idea. ¿Qué te iba a decir? Vamos a tener boletos durante la semana para el cine. Ya se aproxima la época de los Óscares. Así que, bueno, pues también tenemos para el cine, Eduardo. ¿Es Óscares o Óscars? Pues lo correcto es Óscares, pero si quieres decir Óscars, también, también se vale, ¿no? Vale. Se vale, sí se vale. Con eso, ¿no? Pues con los premiados, temporada de Óscars. Bien, soy Eduardo Ramos Fuster. Fuster, agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Arroba Ramos Fuster. Háganme sus comentarios. Háganme sus denuncias. Con mucho gusto las...